Cuando se alimenta cualquier clima ya pueden sobrevivir, de los 0 a 6 meses siempre van a tener ese color, ya de los 6 a los 14 cambian su plumaje a color gris, y desde los 16 meses en adelante ya empiezan a ser adultos, sirven para la reproducción, el macho empieza a cambiar su plumaje a color negro con puntas de alas y colabrato, como observaron algunos de allá, y la hembra pues si se queda gris.